¡Hey! ¿Qué tal? ¿Estáis? Muy buenas. Nada, pues hoy os traigo un tutorial de tinta china en barra, pero ya esta vez con mi voz. He estado probando con voces sintéticas y la verdad es que carecen de mucha personalidad. Y aunque han tenido muy buena respuesta, considero que os merecéis lo mejor. ¿Vale? Os voy a... no vais a verme la cara en el resto del vídeo, solo al final, y vais a explicar todos los materiales que tenemos, desde la tinta china negra en barra, tinta china naranja, todo, cómo voy a usarlo y todo, va a estar muy bien explicado. Y esto es para vosotros que me seguís. Por favor, suscribiros, darle like, compartirlo, que cuanto más muy bien tengan los vídeos, más lejos voy a poder llegar. Antes voy a poder poneros una tienda para que accedáis a los trabajos que hago yo, porque muchos me preguntáis cómo podéis comprarlo y así los podéis comprar. Y si os suscribís muchas veces, yo os regalo las obras que hago, solo tenéis que pagar los portes. O sea, que estaros muy atentos, porque esto es para vosotros. Y ya está. Bueno, explicamos los materiales. ¿Vale? Tengo aquí tinta china en barra, negra, con una piedra suzuri pequeñita, tengo que usar una más grande, tinta china naranja, en barra, y la piedra suzuri, ya veis que está oxidada. Tengo tres tipos de pinceles, uno lo voy a usar para el negro, otro lo voy a usar para los naranjas, y este para los negros o naranjas fuertes. ¿Vale? Estos van a tener, con esto vamos a usar menos tono. ¿Vale? Van a ser tonos más suaves. Y con este vamos a aplicar los tonos, mezclándolos, los tonos ya de tinta china más fuertes. Tengo tinta china aquí pura, de bote. ¿Vale? Esta la vamos a hacer nosotros. Y aquí tengo un bote de sirope, ¿vale? Con agua, para andar con el pincel. ¿Vale? Tengo el sello del taller, el estudio grava, y la tinta. Este es el último trabajo que hice. No sé si ya se ha publicado el vídeo, ¿no? Pero bueno, pasamos la hoja. Aquí está la mano de los cuernos, la mano del símbolo ahí del taller. Y nada, empezamos a trabajar. Se ve un poquito la sombra, perdonadme, se ve aquí la sombra del móvil. Es que tengo muy pocos medios, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con un fondo naranja. Como ya tenemos tinta preparada, echamos unas gotas. Vamos a echar gotas aquí abajo. ¡Hola, chaval! Explosión. Pues esto no vale. Pensaba yo que iba a valer más esto, pero no vale. Bueno, pues con esta agua que ha salido aquí, el chorretón de agua que nos ha salido, vamos a coger, la subimos por aquí arriba, y vamos forzando otra vez esto, ¿vale? Esto no lo hace ninguna inteligencia artificial, ¿eh? Que se te caiga todo ahí, no lo hace ninguna inteligencia artificial, ¿vale? Cogemos agua. Mira, aquí, sí, esto tiene un tono. Si queremos degradar o subir el tono, si queremos subir el tono, seguimos raspando y seguimos saturando esta pequeña solución que hay aquí de agua con tinta, ¿vale? Le vamos dando así, 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 así. Y si queremos rebajarla, pues vamos subiendo la tinta, vamos subiendo el agua, o echamos un poquito más de agua. A ver, esto no puede ser. Un momento. Ya he conseguido, perdonad por esa interrupción, he conseguido que salgan gotitas de agua, ¿vale? Echamos gotitas de agua así, hoy también vamos a hacer aquí. Echamos las gotitas de agua y vamos a seguir dándole, puliéndole, ¿vale? Y ahora ya vamos a coger, tenemos este de las tintas naranjas, para tinta naranja, todos los tonos naranja que vayamos haciendo. Y tenemos también este para las tintas negras, este pincel, ¿vale? Vamos a hacer aquí la tinta. En teoría es al revés, tú vas echando la tinta aquí, vas echando el agua aquí y va depositándose la tinta aquí abajo, ¿no? Pero yo lo hago al revés, pues porque me va mucho mejor para este tipo de trabajos que hago yo. Echar el agua, depositar el agua aquí abajo, ¿vale? Así. Y ya está. Supongo que si lo verá alguna persona de China o de Japón o así, le saltarán los ojos, llorará. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, tenemos dos tonos ya suavecitos. Vamos a coger primero el tono este de aquí, ¿vale? Yo soy un poco ambidiestro, ¿vale? Entonces me da un poco igual usar la derecha que la izquierda. Si probáis con vuestra mano no dominante, vais a notar que conseguís trazos mucho más descoordinados y mucho más imprecisos que pueden tener lugar a cosas muy chulas, ¿vale? Hemos hecho un círculo. Hemos un poquito más de agua. Hemos un poquito de agua aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es coger este resto de tinta que queda ya diluida, ¿vale? Y le vamos a volver a dar. Yo a esto le llamo velas porque es una serie de intentar representar las llamas que están subiendo todo el rato, ¿vale? De una vela. Lo estoy haciendo de memoria. No sé si una vela exactamente hace esto o no hace esto. Entonces ahora cogemos otro aquí. Así, ¿vale? Y le volvemos a dar. Como es tinta húmeda sobre tinta húmeda, ¿vale? Se van fijando los dos tonos, ¿vale? Ahí. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer un tono más fuerte de naranja. Entonces con esta misma agua que hay aquí vamos a raspar, a desgastar aquí. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Desgastamos, ¿vale? Vamos a desgastar muy, muy fuerte. Vamos a coger un poquito de agua aquí y la subimos. Estos son ejercicios muy zen que hay que hacerlos. Ahora oís mi voz, pero para los dos siguientes trabajos no vais a oír mi voz. Vais a ver solo... Vais a oír solo escuchar la música y el trabajo, ¿vale? Estos son ejercicios que tenéis que hacer solos o lo más en silencio posible para concentraros y dejaros llevar. ¿Vale? Entonces ahora cogemos aquí. Este ya veis que este tiene un tono más fuerte. ¿Vale? Vamos aplicándolo. La base es más ancha siempre. ¿Vale? Y lo dejamos llevar. Así. ¿Vale? ¿Veis? Ha quedado fantástico. Fantástico. ¿Vale? Este ha quedado muy, muy bien. Súper importante. Las obras siempre se firman. ¿Vale? Este serían las velas. Este es el número de vela. Es el... El 10. ¿Vale? Velas. Título. Velas 10. Portubia. 23. Y ahora ponemos el sello del taller. ¿Vale? Si no tenéis un sello de taller, podéis haceros un sello con gomas. De estas de Milán. ¿Vale? Ya os voy a hacer un tutorial de cómo hacer gomas, de cómo hacer sellos con gomas. ¿Vale? Ahora os dejo... Me callo. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo con esta hoja y esta hoja. Y así terminaríamos el cuaderno. ¿Vale? Dentro de música. Ya sabéis que es música que he compuesto yo. Y podéis escucharla aquí abajo, en la descripción. Podéis escucharla. Podéis ir a la playlist de Spotify o a la playlist de YouTube. Donde está la música que he compuesto yo. ¿Vale? Es música muy de relax. Muy de trino de pájaro. Muy de flow. Para que escuchéis y hagáis esto increíble. ¿Vale? Venga. Vamos allá. ¿Vale? Vamos allá. ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.